Hola. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué leemos hoy? Bulu, bulu, bulu. ¿Bulu, bulu, bulu? No. Bulu, lu. Sí. ¿Y de quién está escrito? ¿Por quién? Por Beatriz. Jiménez de Ori. E ilustraciones de Mariana Cabasa. ¿Y quién es la editorial? Calandraca. Calandraca, que a nosotras nos gusta mucho, ¿verdad? Y este libro es muy... Mágico. ¿Cuánto de mágico? Mucho. Mira, fíjate cómo vienen por aquí las... ¿Te acuerdas? Toc, toc. Toc, toc. ¿Quién es? Un libro mágico. Un libro súper mágico. ¿Sí? Te cuento un chiste. Bueno, pero que sea bueno, ¿eh? Toc, toc. ¿Quién es? La vaca que interrumpe. La vaca que interrumpe... Es muy bueno. Lo tengo que reconocer. Oye, ¿le he hecho la primera poesía? Sí. Sí. Vale, voy a leer la de... Llega Bululú, ¿vale? Bululú lleva... Más de mil cascabeles en la cabeza. En un gorro de lana pura de oveja. Ha recorrido de norte a sur toda la tierra. Cruzó los siete mares en dos coletas. Ha surcado los vientos en un águila regía. Bululú lleva más de mil cascabeles en la cabeza y una barba florida con muchas trenzas. Como madruga llega temprano... No, es que está bien, es mi poesía. Como madruga llega temprano a las aldeas. Más de mil cascabeles, la barba espesa y un zurrón recosido de seda negra. Bululú se ha aprendido cientos de viejas. Se entiende... Cientos de cuentos de viejas. Se entiende con las hadas y las sirenas. Silba todas las músicas. Habla cien lenguas. Los niños se le acercan, lo miran, lo rodean. A ver, ¿cuál vas a elegir tú? A ver... ¿Qué vas a elegir tú? Mariposita. Marioneta. Ah, marioneta. Uy, madre, las gafas te van a hacer falta, ¿eh? Marioneta es bailarina del ballet de Boyoga. Bogotá. Bogotá. Yo no sé qué es eso. Bogotá es la ciudad de Argentina. Oh. La capital de Argentina. Da tres pasitos adelante. Uno medio y dos hacia atrás. La marioneta es bailarina. Reg... 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 No... Reg... No... Regional de Santander. Es... Es... Eh... Reg... Reg... No sé qué... Regional. Eso. De Santander. Sube arriba las manos. Da brincos con los pies. La marioneta bailarina. Es bailarina. En el ballet de París cuando saluda se arrojan flores azules de lis. La marioneta es bailarina profesional de Japón. Usa un kimono de cera bordado con granos de arroz. La marioneta es bailarina en el ballet de Moscú. Y ahora está en la compañía delante de Bulubulú. Ambulante de Bulubulú. Bueno, pues es que nos presenta a una serie de personajes que van con él por el mundo. ¿Vale? Dragón González se llama y es el bisnieto de un tritón. Taratara nieto de un traspo. Y una serpiente pitón. Echa fuego por la boca. Tiene frío el corazón. Pero no devora niños ni doncellas, ¿no, señor? Que solo se come sardinas y algún dulce al por mayor. Dragón González se llama este títere dragón. Con el rabo azota el suelo y la tierra es su tambor. Con las alas va tan alto que ha puesto un becuadro al sol. Es el músico más grande. Lo juro que he visto yo. A ver. ¿Cuál quieres? El enfadado. El enfado. ¡Ay, madre! Marioneta mira un buen manotropón. Y suspira un poco, dragón que la pilla. Le ha puesto la zancadilla. La marioneta llora. Llora. Y se ríe el dragón. El otro se enfada. Y con toda la razón. Es que eso no se hace. Mira. Duelo en ovillejo. ¿Te quieres ahora batir? ¿Con mí? Una lucha sin espadas. ¡Bobadas! A ver quién rima mejor. Tú o yo. Entonces dijo dragón. Elegiremos los temas. Que comiencen los poemas. Con mil bobadas. Tú o yo. Mira, el quintento de la cuerda y el viento es muy bonito. El violín quiere ser viola. La viola quiere ser violoncelo. El violoncelo, una flauta. La flauta quiere ser jilguero. ¿El jilguero? Ser violín. Ser violín. ¿Sabes lo que significa esto? No. Pues que todos debemos ser lo que no somos. ¿Sabes? Y mola más ser uno mismo. A ver, mira. Voy a leer uno. Un pulpo que vivía en Tarragona amaba a una cien pies encantadora. Se aralló una noche a la verbena. Pero eso, más que un baile, fue una pena. Porque el pulpo agarraba la cintura del insecto tan fuerte que, insegura, iba ella del derecho y del revés. Tropezando cada rato con los pies. Amor imposible. Qué triste que se fue. La cien pies sin brazos y el pulpo sin pies. Ella salió huyendo y perdió un zapato. Él le dijo adiós con sus ocho brazos. Mira, es un... Marineta está haciendo... Está haciendo... ¿Cómo se dice? Esos juicios. Bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí para que lo leas. Es un libro muy, muy lindo, muy precioso. ¿Y dónde nos pueden encontrar? En YouTube, en Facebook, en Instagram. En www.mamorinayalamos.com Pues que tengáis un gran día, ¿no? Sí. Un besito. Muy fuerte. Chao. Chao.